En Envigado nos unimos a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha del VIH SIDA, que trae para este año el lema Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida, con el fin de alertar a toda la comunidad y crear conciencia para promover el autocuidado con relación a esta enfermedad. El Día Mundial del VIH SIDA sigue siendo tan importante hoy como cuando se estableció en 1988 y continúa recordando a la sociedad y a los gobiernos que no ha desaparecido. Hoy en día 38 millones de personas a nivel mundial viven con esta enfermedad. Desde el año 2010 las estadísticas del VIH han venido a un aumento de nuestro municipio. Por eso desde la Secretaría de Salud hemos realizado acciones en contra de esto. El día de hoy en la Biblioteca Pública Débora Arango celebraremos el día, haremos pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B. Además realizaremos acciones educativas. Invitamos a toda la comunidad embigadeña a participar. La invitación es para que juntos tomemos conciencia y promovamos el uso de métodos de barrera con el fin de ejercer una sexualidad sana y responsable. Cuidar tu salud sexual es amarte.